¿Qué es lo que atrae tanto que el narcisista está siempre y te va a poner? ¿Cómo es que nos succiona? Porque hay algo, no es que Shakira es una persona que no es inteligente, al contrario, pero esta gente, y eso es lo que tenemos que tener presente, esta gente es gente que sabe, que sabe succionar. Entonces, yo te quiero mostrar cinco puntos sumamente importantes al momento de enfrentarte con gente de este tipo. Es la doctora Romani, aquí en Estados Unidos, es psiquiatra, psicóloga, tiene dos libros excelentes, mira los libros, Should I Stay or Should Go? ¿Me quedo o me voy? ¿No sabes quién soy? Son dos libros espectaculares que tenemos que prestar atención, que tenemos que entender esto. Tremendamente se las recomiendo, porque es una de las expertas en el narcisismo. Y déjame que te muestre lo que está pasando hoy con Shakira, con estas otras mujeres que salen a la luz, nuestro amigo Bragueta. Te recomiendo que veas estos libros, valen la pena. Vale la pena entender esta situación, porque cada vez más nos damos cuenta que estamos cerca de alguien que es un narcisista, que es una persona que te tira amor, te tira bombas de amor, te hace pensar que estás en esa fantasía y después te das cuenta que no era así. Entonces, veamos, y te quiero mostrar realmente un libro sumamente este, Should I Stay or Should Go? Sumamente recomendado. Mira, ha tenido 1.800 personas y es casi un 5. En Amazon eso es algo muy, muy bueno. Todos lo sabemos, las recomendaciones de él es muy, muy bueno. O sea, ¿por qué es esto? Porque debemos estar viendo cómo esos regalos lujosos, esas cosas que ellos te dan, esas cosas que el narcisista hace, por algo lo hace, ¿no? Y nos estamos dando cuenta todos que Piqué lo hizo con una autoestima muy frágil, con una inseguridad, pero capta, succiona a esta pobre Shakira, ¿no? Para dar. Y entonces, esos son los que se llaman el bombardeo del amor. Déjame que te muestre, déjame que te charles, porque es algo que vale la pena muchas veces y uno cree que eso únicamente se da en el ambiente matrimonial, pero no es así. Se da también en mucha gente que lo sabe hacer, déjame que te muestre, que lo sabe hacer en la parte de negocios, en business, en la parte de negocios, en la parte de la comunidad. Entonces, tenemos que estar abiertos, que tenemos que estar entendiendo cuando esta gente actúa de esta forma. Esto nos va a ayudar a darnos cuenta y fundamentalmente, ¿no es cierto? Tratar de no ser impresionado por ese narcisista, que son maestros en impresionar, son maestros en qué, en tomar, en sobresalir o no. Y eso es lo que todos caen y caemos ahí. Entonces, yo te voy a dar cinco etapas, porque vos fíjate cómo una persona como Shakira, vos fíjate, Shakira tiene una casa que es Miami, que en el 2001 ella lo compra, o sea que la compra mucho antes de conocer a Bragueta Libre. Ambos la pusieron en 2013, la ponen en venta, pero ¿por qué la ponen en venta? Porque ella abandona, deja a los Estados Unidos y se va a hacer esa vida de sueño, ¿no? Se va con esa familia que le tira esas bombas de amor. Venite para acá, venite, tenés que tener la casa, tenés que estar. ¿Y la suegra qué dice? Qué divina la suegra lo que le dice. Estate acá conmigo. Está tu casa, tenés tu privacidad. Yo estoy al lado por, si quieren tener chicos, yo te lo miro, esa es la gente que uno dice son falsas bombas de amor, son personas que se ponen a tu disposición, pero ¿qué es lo que hay detrás de eso? Hoy en día lo vemos. Te voy a mostrar por qué lo vemos, ¿no? Cómo estudiamos, cómo llegamos a esa conclusión. Todos conocemos a alguien que está jugando en eso y no es solo por dinero, no lo hacen solo por dinero, lo hacen por poder, lo hacen por control, lo hacen por dominar, lo hacen por sobresalir. Y vos fíjate, por esa áquila, en el 2001 la compra la casa, en el 2013 no la puede vender por 13 millones, en el 2019 la ponen de nuevo, gracias a Dios no la vendiste, gracias a Dios no la vendiste, Dios te iluminó, porque en el 2013, vos sabías que en el 2013 ya había gente que explicaba que en el 2012 este bragueta libre ya estaba saliendo, o sea, dos años de estar ahí, nuestro amigo ya estaba saliendo, ya tenía interacciones, pero yo quiero mostrarte varios artículos donde muestran que eres una persona inmadura, que es una persona caprichosa, y que es una persona muy protegida por la madre, que la madre también es medio animada porque viene de una de las personas, de las máximas vicepresidentes del club Barcelona, o sea, que viene toda una trayectoria, y la analicemos para ver, la analicemos para, porque si vamos a estar diciendo algo de Shakira, positivo o negativo, ¿por qué no lo analizamos? ¿por qué no analizamos qué le pasó? porque esta gente te atrae mucho, lo atraen muy bien a toda otra gente, y eso quiero que lo discutamos, que lo veamos. Tenemos dos comentarios que están a favor de Piqué, ¿qué le está pasando en esta sociedad? Estamos acabando con el machismo tóxico, ese machismo que bragueta libre puede hacer lo que quiera y nadie va a hablar, nadie va a decir, escuchame una cosa, donde la mujer puede ser tratada como, bueno, un objeto más, porque de acuerdo a esta gente, a Mr. Piqué, es un objeto más. Vamos a mostrar, yo durante esta presentación te voy a mostrar tres, tres fotos de mujeres, y cuatro con la madre, entonces eso es ilógico, ¿o no? ¿A quién? ¿A quién? ¿En qué mundo vive? Tenemos que ir a los principios de la familia. Si no tenemos familia, ¿cuáles son los principios? Pero veamos esto, ¿quién es la madre de Piqué? ¿Y por qué Shakira lo odia tanto? ¿Está mal Shakira? ¿Es normal odiar a tu suegra? La relación era de dos, eran de tres, eran de cinco, ¿cuánta gente había? Cuando uno va a una relación, uno va porque es una relación de dos, ¿no? Vos y tu señora, vos y tu marido, pero hay una tercera persona acá que es la madre de Piqué y vos fíjate esas, imagínate, para vender una casa, te mostré la casa, para vender una casa que vale arriba de los 10 millones, casi 15 millones de dólares, para vender, para dejar la casa, cerrar tu casa e irte a otro país, a otro continente, únicamente por esa esperanza de tener una vida nueva, a formar su familia, poner esto. Vos imagínate que la pareja de dos, obviamente era de tres, porque la madre se mete y la madre cubre a un cuarto, no porque lo cubre, porque la atrae, aclara. Por eso, veamos cómo estos bombarderos, porque los bombazos de amor no fueron únicamente, seamos sinceros, los bombazos de amor no fueron únicamente de Piqué. Si vos vendés una casa de 15 millones de dólares y te mudás a otro país y permitís que tu suegra se mude cerca tuyo, que es más, que ella puso la plata, porque ahora está diciendo la vendamos, porque yo puse la plata, es algo que te das cuenta, claramente te das cuenta que había bombazos de amor, como para traerlos, como para traerlos, como para tenerlos ahí. Esto está muy mal. Entonces, hablemos de las cosas como deben ser, las cosas como debemos llevarlas adelante. Y esto nos está sirviendo, porque gracias a Shakira, Shakira nos está mostrando a muchísimas mujeres, muchísimas mujeres, que eso, primero, igual que acá en Estados Unidos, el racismo, eso también tiene que eliminarse. Esta gente que se cree algo, porque el padre hizo algo, a mí me da lástima. Y que apañe a Bragueta Libre, para que Bragueta Libre salga a hacer lo que él quiere, y dañe a toda la sociedad, porque nos está dañando a toda la sociedad. ¿Sabes por qué? Porque vos ganaste mucha plata, Mr. Bragueta Libre, ganaste mucha plata, porque todos íbamos y pagábamos. So celebrity, so famoso, al ser famoso, todos pagamos. Entonces, no tenés tanto derecho como vos te lo crees. Y yo te voy a mostrar artículos acá. Entonces, vos decís, claro, ¿cómo no vas a odiar? ¿Cómo no vas a odiar a esa persona? Esa persona que, que no eran dos, eran tres, eran cuatro, ¿cuántas mujeres tenían? Y la madre que, que apoye eso. Esto es ridículo. No, fíjate, mira lo que hacen, mira cómo manipulan. Esto es el gran problema. Y esto es por la doctora. La doctora que te mostré, le mostré los libros. Y se dice, no siempre tratan, no siempre tratan esos regalos, sino te tratan, sino están controlando. Vos fíjate cómo ella vende, trata de vender las casas, se muda, se muda a Barcelona. Vos fíjate cómo el bombardeo de amor, obviamente para que, para que alguien se mude al lado de tu casa, tiene que haber, ha habido un beneficio, ¿o no? Un beneficio de decir, mira, yo me mudo, y entonces los chicos, las casas se conectan. Entonces, a mí, a mí, a mí me da una lástima nuestra pobre Shakira. 12 años, tenemos que tener cuidado con todas esas cosas. Y ahora empezamos a ver, empezamos a darnos cuenta cómo esto, ese machismo tóxico, ese comportamiento tóxico, obsesivo, porque lo hacen con los textos, con los, con los mensajes, dónde estás, qué estás, qué estás haciendo, cómo haces, qué es lo que están haciendo, están controlándote. Y vos conoces a alguien, porque nosotros, acá, el Instituto de Negociaciones que en Estados Unidos, estamos continuamente negociando con esta gente tóxica y estudiando con nuestros clientes, cómo podés deshacerte de una persona. Pero este es un caso especial, este es un caso especial que, hay gente, pero mira, este, he visto casos, vi un caso, un caso acá en, en, en Peaceful, yo estoy en Peaceful, un caso donde el hijo no se sacaba la gorra, tiene una gorrita, pobrecito, 12 años, no se sacaba la gorra, tuvimos que hacer notas, yo representaba, ayudaba a la, a la madre, no, tuvimos que hacer notas, tuvimos que hacer esto, en el colegio nunca se sacaba la gorra el pobre chico, no quería, no quería ver, ¿por qué? Por un padre narcisista, tóxico, machista, este, encabronado, gritaba hacia esto, hacia lo otro, mandaba cosas, no, 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 hay gente que no se da cuenta, pero si no estamos todos unidos, y no explicamos las cosas, y no compartimos, porque hoy el internet, te agarró hermano, Mr. Bragueta Libre, el internet te agarró, íbamos a hacer todo, así como te le hiciste el, 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 el oso, te hiciste el canchero con Messi, lo queríamos a Messi en Barcelona, y fuiste vos, la gran basura que nos sacó, al tipo que todos queríamos que esté, en Barcelona, fuiste, la flor de basura, porque sos, un jugador, mediocre, y te lo dijo, te lo dijo tu ex mujer, y tus hijos también te lo van a decir, porque es lo único que nos falta, lo único que nos falta, y fíjense, son manipuladores, te hacen eso, te están buscando, te están controlando, fíjense, fíjense los comentarios que tenemos, por favor, porque, porque es increíble, de que tanta gente, miles de comentarios, y todos están a favor, porque normalmente, cada vez que nosotros, tenemos, un estudio, estamos haciendo, estamos sacando información, porque queremos que, el canal nuestro, suscríbete al canal nuestro, el instituto de negociación, queremos que la gente se eduque, en lo que es narcisismo, negociar con gente difícil, nunca le temas, nunca le temas negociar, ese es mi libro, nunca temas negociar, ¿por qué? porque la gente difícil, nos hace eso, nos hace tener miedo, nos hace sentir inseguro, yo me casé con una persona así, y me divorcié, gracias a Dios, no me di cuenta, pero después, me empecé a dar cuenta, y mi hermano, cuando mi hermano, empezó a escuchar, esto y lo otro, y dice, uy, por Dios, dice, ¿y cuál es el problema tuyo? Hacer el cheque, no, terminar, viste el coso, hasta el día de hoy, tengo que hacer cheques, porque son así, trabajan así, eso es lo que ellos saben, por eso yo les quiero mostrar, estos dos libros, de una doctora acá en Estados Unidos, donde muestra este tipo de cosas, y te voy a mostrar cinco etapas, donde ellos, estratégicamente, buscan y manipulan, para que nos demos cuenta, si alguien, porque parece una, imagínate, vos vendés una casa, vos vendés una casa, que vale 15 millones de dólares, querés venderla, te vas allá, la dejó, la dejó, anda a saber cómo la dejó a la casa acá, en Estados Unidos, gracias a Dios que se viene, y gracias a Dios, que estamos todos unidos, para defender, el valor del ser humano, porque ella no es solo la mujer, es la familia, tenemos que defendernos, todo problema, tiene solución, si el problema, no tiene solución, ¿qué es lo que pasa? no es un problema, estoy de acuerdo, estamos todos de acuerdo con eso, pero el problema, no tiene que llegar a un conflicto, y ahí es donde tenemos que negociar, y una de las primeras cosas, una de las primeras superaciones, que tenemos, ante un narcisista, ¿no? es esto, es justamente lo que ella hace, brillante, ella hace una canción, donde ella, expresa, y eso, eso va a poner en easy, va a poner que, va a apaciguar, ese trastorno, de la conducta, que tenía esa persona, y la va a apaciguar, con esto, pero, vos imagínate, esas bombas de amor, dice, me trajiste, a mi, a mi suegra, a mi suegra de vecina, entonces, vos te das cuenta, como hubo algo ahí, de la suegra, del suegro, el hermano, de todos, donde ellos se metieron, a hacer, mira dice, hace mucho, hace más gimnasio, mueve el cerebro, me encanta, esa es la mejor forma, que cuando estamos al frente, cuando estamos al frente, de una persona, que es narcisista, tenemos que, hacer al frente, no podemos, no podemos, demostrar, el narcisista, descubre que vos lo tenés miedo, y va a ir más, va a ir más, y más, y más, y te va a estar buscando, ¿no? o no, entonces, por eso es, fíjate, estas dos partes, de la canción, quien viene, ya que está, y, y es, es algo claro, de que, le que está haciéndole frente, y todos vamos a estar apoyando esto, una canción espectacular, o no, nos está ayudando todo, a que ese machismo tóxico, se acabe, y todos tenemos, y todos tenemos que pedir disculpas, o sea, Akira, porque, imaginate vivir eso, con dos hijos, gracias a Dios, y Akira tiene una familia, espectacular, eso es lo que le mantiene, a esta mujer, y, el grupo de amigos, y, el grupo, este, que trabaja con ella, eso, gracias a Dios, y Dios quiera que no se, no se, porque se lo merece, se dan cuenta del poder que tenemos, porque, hoy en día, antes sucedía esto, antes sucedía, antes había lugares, donde la mujer no podía ir, donde vos sos, african american, sos gente de color, sos gente, sos, sos latino, no podés ir, había distintos lugares de élite, el mundo es de todos, y lo vamos a hacer de todos, y si te molesta, bragueta libre, si vos crees que necesitas tener, tres mujeres, tres, dos novias y una mujer, y te vas a hacer eso, andate a un país, que te acepten, que tengas eso, andate a un país, que sea así, si no, acá no, acá no hermano, acá no, si nosotros no nos educamos, de esta, con esta gente, pero, hasta Clara se tiene que educar, ustedes sabían que trató, de reconciliarse, eso es típico, de un narcisista, porque, porque el narcisista, no aguanta perder a nadie, si vos tenés en tu vida, un narcisista, enfrentalo, o enfrentala, no le tengas miedo, porque mientras más miedo le tengas, más va a disfrutar eso, más lo va a disfrutar, lo va a buscar, va a estar, entonces, tenés cuidado con eso, tenés que darle miedo, nunca que, nunca temas miedo, a negociar, a discutir, a hablar, pensemos, como esta gente trabaja, como el narcisista trabaja, vos fijate que, él lo que hizo, fue, claro, si él dice que él la amaba, a Shakira, entonces, por qué no, cuando le ponía los cuernos, cuando iba y buscaba, a otras chicas, por qué no buscaba, de la misma edad, qué es lo que buscó, qué es lo que encontró en Shakira, la esterilidad económica, ese dinero que él nunca, nunca se le va a ocurrir, nunca va a poder, porque, como dice Shakira, no vayas tanto al gimnasio, también pensá, pero no usa esa parte, no, esto es lo que, este tipo, de trofeo, es lo que él quiere, es lo que él busca, en mi libro, nosotros mostramos, tres etapas, comprender, planar y cerrar, siempre, si lo buscan en Amazon, se los recomiendo, y suscríbanse al canal, tenemos más de 1700 videos, para negociar, para trabajar con gente difícil, para negociar en momentos, en situaciones, donde no es tan fácil, las cosas, porque nunca debes tener miedo a negociar, lo que es negociar con emociones, hasta que tienes que, hasta el momento en que tienes que negociar, tus, tus hijos, tienes que negociar, con tu familia, tienes que negociar, ese tipo, de momentos, ahí yo me di, yo fui a la Universidad de Harvard, fui a la Universidad de Manchester, en Inglaterra, estudié, negociación toda mi vida, soy un consultor en eso, pero te puedo, te puedo jurar, por la salud de mis hijos, que yo me di cuenta, lo que es, negociar, con tus emociones, cuando tuve que negociar, el arreglo de mis hijos, y por eso escribí este libro, nunca temas negociar, la única forma de no tener, el secreto está, en que la única forma, en que no vas a tener miedo, al negociar, es cuando vos, estés focalizado en un proceso, es un proceso, no son tips, no son PDF, que te va a dar esto, no son, es un proceso, busca, tenés tu proceso, de negociación, el proceso, de negociación, es lo que te da, la posibilidad, de que estés pensando, en el proceso, y sepas, paso a paso, lo que tenés que hacer, para qué, para no pensar, en el resultado, porque pensar, en el resultado, es cuando te da, esa ansiedad, cuando perdemos, o no, ahí es cuando estamos perdiendo, y me que demuestre esto, el bombardeo de amor, esto, la primera etapa, qué es lo que hacen ellos, cómo, cómo, cómo nos atraen, y cómo, pero no solo, en la parte de, de la parte amorosa, hay gente, en la parte de, de socios, hay, podés tener tu socio, tu jefe, que te está, este, que, que te, te busca, te ponen un pedestal, buscan, los lugares, las cosas, este, tratan de, tratan de hacer todo, todo lo arreglan, la primera parte, eso, eso es cuando, cuando las cosas se empiezan, esto, esa es la primera etapa, la segunda etapa, tenemos una sensación, de que todo fue demasiado rápido, o no, todo fue demasiado rápido, fueron dándose las cosas, y vos fijate, mirá la, mirá la tres, reconoce que ha sido, una experiencia increíble, te hacen ese, te hacen eso, ellos te lo reconocen, te lo dicen, te muestran, obviamente, todas las relaciones, y entonces, ahí está, ahí está, cuidado con eso, todas las relaciones son difíciles, oh, te lo puedo asegurar, oh, te lo puedo asegurar, que yo, oh, a mí me lo di, me lo dijo millones de veces, entonces, oh, bueno, no, entonces, te hacen, te hacen saber que las relaciones son difíciles, te hacen saber, te hacen, entonces, vos te sentís como que, oh, bueno, yo tengo que aprender, yo tengo que hacer esto, pero todo esto, y vuelven con lo romántico, vuelven con esto, te ponen un pedestal, te muestran, te hacen vivir las cosas, entonces, cuidado, es la etapa tres, el de la etapa cuatro, un día se pone tenso, y entonces, ahí empezás a descubrir, es demasiado bueno para ser real, ¿no te das cuenta, y yo, y yo pienso, que fue demasiado bueno para ser real, de que Shakira pueda irse de gira, y la suegra mantenga a los hijos, mantenga todo, ¿no? Fue, este, que tenga las casas, que estén, fue demasiado, fue demasiado real, fue demasiado bueno para que sea real, entonces, entonces, te das cuenta como, y esto fue escrito hace años, no fue escrito por ahora, la doctora lo viene diciendo, venimos estudiando, venimos trabajando, porque esto es lo que, mucha gente no se da cuenta, al momento en que estamos, negociando, y tenemos que saberlo, tenemos que, tenemos que avivar a la gente en esto, tenemos que charlar con esto, la gente tiene que darse cuenta, la etapa cinco, fíjate la etapa, la etapa, y bueno, y ahí se entrega, la fantasía del bombardeo de amor, entonces, vemos, entonces, todos, ¿qué nos pasa? Todos caemos en eso, caemos, y es lo que nosotros tenemos que, darnos cuenta, y decir, no más, y yo no hablo, únicamente de narcisista, hablo de, negociaciones difíciles, te invito, dentro, dentro del libro, hay un curso, o sea, si no lo has hecho, fíjate, dentro del libro hay un curso, donde vas a estar conmigo, estamos en online, a mí lo que más me interesa, es que, una vez por todas, convengamos que, esto es una ridiculez, ¿no? Una ridiculez, lo que, lo que, lo que se ha hecho, este, ¿ustedes sabían, que Shakira aprendió, se sacrificó, se esforzó, para ser aceptada? A mí, yo cuando, cuando me enteré, cuando, con mi equipo, estábamos investigando todo, qué, qué barro, qué mujer, ¿ah? ¿Ustedes saben, sabe seis idiomas? Esta mujer, Shakira, sabe seis idiomas, es brillante, es brillante, ¿no? Este, y, y la, y la pobre caer, en ese tipo, de, de, de gente tóxica, machismo tóxico, ¿no? Y, y, y yo creo, yo creo, mucha gente lo dice, yo creo que es la madre, la madre, uno no puede, uno nunca puede saber, tendremos que conocer más el caso, más en detalle, pero sí podemos conocer, que no vamos a aceptar nunca más, este tipo de abuso, hay algo que hace, que toda la gente, los síntomas, de la gente narcisista, es que exageran los logros propios, tienen falta de empatía, se sienten superior, claramente, ¿cómo no vas a tener falta de empatía, si no entiendes lo que le puede pasar a tus hijos, si llevas a gente, a tu, a la casa, estás llevando gente a la casa, ¿cómo no vas, cómo no vas a, a, a tener eso, ¿no? miran a todos inferiores, o no, monopolizan las conversaciones, cuando estuvo, la negociación, ustedes saben que, eh, Shakira, se viene acá a los Estados Unidos, y que es lo que él pide, le pide, cinco pasajes de avión, en primera clase, para venir a ver a los hijos, ¿en serio cabeza? ¿en serio? ¿querés que te ayude yo? yo te ayudo si quieres venir a ver a tus hijos, lo hago por tus hijos, ¿en serio que tenés que pedirle a tu ex mujer, que te pague los pasajes? y la suegra dice, oh, quiero que se vaya ya, claro, ¿por qué? porque todo el mundo, sabe la clase, de persona que sos, por eso quiere que se va, porque ahora todos nos vamos dando cuenta, ¿o no? y eso es el problema, que nos demos cuenta, de ese tipo de narcisismo, ese tipo de control, ¿cómo lo vas a hacer una controladora? ¿que querés que, Shakira vive al lado tuyo? ¿que querés controlarle todo? ¿que querés controlar a tu hijo? ¿le querés controlar a la bragueta a tu hijo? es una lástima, es una vergüenza, tiene treinta y pico de años, sos infiel, has sido infiel, y vos todavía, todavía, no solo, has sido infiel, sino que traes a la mujer, a la novia, a la nueva novia, entonces, si vos querés tanto a tus nietos, ¿por qué no le decís a tu hijo, mantené, a esa, en el departamento, te pago el departamento, pero mantené el departamento, que no venga acá a casa, porque esta casa, es de los abuelos de, tus nietos, tus hijos, o no, sus nietos, señora, es una vergüenza, por eso es que Shakira, está muy, está muy ofendida, y dice, no quiere Shakira, ni siquiera quiere que los hijos, le digan abuela, ¿sabés qué? no la culpo, ¿quién la puede culpar? ¿cómo podés culpar vos a una persona, no? Este, que esté haciendo ese tipo, ese tipo, de, 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 de locuras, hay muchas mujeres, también son narcisistas, no, no son, o sea que, yo creo que, esto nos sirve a todos, y nos ayuda a todos, para darnos cuenta, que a esa gente tóxica, esa gente que no entra, con los valores de la familia, que no entra, con lo que queremos hacer, bueno, a esa gente, hay que pararles el carro, a esa gente, tenemos que decir, escuchame una cosa, no está bien, ¿no? Tiene una, una autoestima, muy frágil, se creen los mejores, pero claro, cuando todos nosotros, no los paramos, cuando toda una sociedad se para, cuando toda una sociedad le dice, ya está, hermano, ya está, eso no se hace más acá, y todos tenemos que compartir, más y más, que el narcisismo, ese machismo tóxico, no está bien, y algo que a mí me hubiese gustado, que mis padres me enseñaran, es, no tenerle miedo, a negociar con un narcisista, por eso escribí este libro, no le tengas miedo, pero cuidado, este libro no es, de psicología, este libro no es, para leer sobre narcisistas, yo no creo que nos haga falta eso, este libro es para crecer, el libro que yo escribí, es para crecer, cómo nosotros podemos superar eso, y cómo nosotros podemos, negociar con ellos, siempre tenés que seguir un proceso, no te equivoques, mucha gente sigue tips, sigue tips, y piensa en lo que puede hacer, vos seguí un proceso de negociación, seguí tu estrategia, eso te va a llevar a un resultado, la gente, que se equivoca, y va y piensa, en qué pensamos, pensamos en el resultado, es normal, te comprendo, pero eso no te ayuda, pensar en el resultado, te da ansiedad, te da miedos, te hace dudar de vos mismo, te da inseguridad, te pone frágil, lo mejor es que sigas, un proceso, búscalo en el libro, lo hemos escrito, un proceso basado, en el método de Harvard, y la Universidad de Wharton, Roger Fisher fue el autor del CIDA acuerdo, déjeme que muestre esto por la comunidad, tenemos que aprender, es algo que no lo veíamos antes, acá en los Estados Unidos, el 6.2% son narcisistas, o sea que es algo que está creciendo, entonces tenemos que darnos cuenta que tenemos que trabajar en contra de ellos, tenemos que definitivamente triangularnos, muchas gracias, muchas gracias Martha, muchas gracias Lucy, gracias, y por favor, pongan comentarios, compartan, y suscríbanse al canal, ¿para qué? porque estamos todos los días sacando algo nuevo, estamos continuamente trabajando, tenemos que todos unidos, y estamos continuamente, estamos continuamente con los mejores libros, los mejores libros acá de Estados Unidos, ustedes vieron la gran diferencia que hay de precios, muchas veces los libros acá con otros lugares, todos los martes, absolutamente todos los martes, tenemos una charla totalmente gratis, cómo prepararte para negociar, cómo trabajar con gente difícil, qué trucos hacer, cómo buscar consenso, cómo buscar coalición, cómo buscar cerrar un acuerdo, cómo buscar distintos caminos, esto es de mi equipo, tengo un equipo espectacular, tengo gente que trabajamos, estuvimos trabajando, venimos trabajando muchísimo, y esto es gracias a todo mi equipo, tengo un equipo espectacular, Martín, Tomás, Camila, gente espectacular, gente de todas partes del mundo, hoy en día, gracias al internet, por eso mismo se habla, piedad, por eso mismo se habla de que Shakira no quiere que le digan abuela, pobre Shakira, debe estar con un estrés, porque los hijos siempre le van a decir abuela, porque es la abuela, es la abuela, eso no es cosa, pero por lo menos, vos imagínate que tu suegra, está bien, que no se meta, porque la relación, muchas veces las relaciones no son para toda la vida, pero tampoco no podés estar manipulándola, manipulando y influenciando, y utilizando la otra, mente pequeña, claro Beba, Gutiérrez, muchas gracias, la familia tiene que ser respetada, y somos nosotros los que tenemos que hacer, respetar a la familia, porque Bragueta Libre, no va a respetar nunca a la familia, es demasiada mujer, y gracias a Dios, para la envidia de muchos, se viene acá a Estados Unidos, ¿sabes cómo ir a Miami, está en Miami la casa, se viene a Estados Unidos, para la envidia de muchos, mucha gente ve, y no se da cuenta, la realidad de toda negociación, no son tips, la realidad es que nos da miedo, cuando hay cosas en juego, si se imaginan cuando estaban, mis hijos en juego, los narcisistas cambian, pero debemos ayudarlo, los narcisistas, acuérdense de eso, porque es bueno que, es bueno que terminemos esto, todo se puede negociar, todo se puede negociar, como también un narcisista, puede cambiar, eso es algo que está demostrado, hay otro video, donde yo te pongo, toda la historia de Steve Jobs, como Steve Jobs era un narcisista, y él cambia, él cambia y hace Apple, una de las empresas más grandes del mundo, se puede cambiar, él tiene que pedir perdón, él tiene que pedir perdón, no solo pedir perdón a la sociedad, en público, sino pedirle perdón a Shakira, y a los hijos, sin esperar, porque eso es lo que espero, que sea una disculpa honesta, sin esperar que le digan, bueno te disculpo, pero por lo menos empezar por ese paso, se empieza pidiendo disculpas, y tiene que empezar todo un trabajo duro, largo, pero claro que sí, que sí puede cambiar, el libro está en Amazon, nunca temas negociar, está en Amazon, se imaginan, el corazón dice, aquí en este momento, pongámonos los zapatos de ella, ¿no? Puedes tener mucho éxito, pero ¿qué te sirve el éxito? si te sentás con tus hijos, y no le puedes dar esa familia que ella quería, abandonó todo, dejó todo para irse a España, pero no pudo, porque Bragueta Libre, no pudo, no pudo contener, no pudo ser una, una buena persona, ni siquiera fue una buena persona, con, con el equipo de él, imagínate, ¿qué va a poder ser una buena persona? No estamos condenando a Piqué, estamos condenando ese machismo tóxico, estamos condenando ese narcisismo, estamos condenando el racismo, estamos condenando a la gente que se cree superior por nada, sin demostrarlo, porque yo estoy de acuerdo que, ponele, al fútbol, Messi es superior a todos, estoy de acuerdo, no vamos a discutirlo, eso lo demostró, pero Piqué no es superior a nadie, para colmo, utilizando el dinero de los otros, ¿o no? Lo que Shakira está, ha escrito esta canción, 53, es el himno, al racismo, al machismo tóxico, a la infidelidad, a que se pare todo este problema, porque los escrachó, porque no es el único, los narcisistas cambian, el mejor video, hemos hecho un video, donde ponemos a Piqué, y a Steve Jobs, Steve Jobs cambió, Steve Jobs era un narcisista, pero un narcisista, diez veces más poderoso, diez veces, diez veces, un ser, diez veces narcisista, y bueno, y él se dio cuenta, obviamente, que él se da cuenta, él dice, que me echen de mi empresa, fue la peor medicina, pero ellos cambian, pero tiene que pedir disculpas, él tiene que pedir disculpas, tiene que darse cuenta, tiene que, tiene que, tiene que hacer paz consigo mismo, cosa que, la veo un poco difícil, con, con, con Bragueta Libre, Dios quiera, que Bragueta Libre, se dé cuenta, pide disculpas, porque Shakira, necesita, que él, haga las paces, Shakira, no ha hecho nada malo, en hacer esta canción, Shakira, él la conoció, Shakira, cuando Shakira, era una artista, porque va a cambiar, ella, de ser artista, porque, porque la madre de él, tiene un nombre, este, que era, este, un nombre, de un estadio, a quien le ganó, el estadio, a quien le ganó, el abuelo, vamos, vamos, que el Barcelona, el Barcelona, es porque lo tiene Iniesta, lo tuvo al Uruguayo, lo tuvo a Neymar, lo tuvo a Messi, por eso el Barcelona, nunca estén más negociado, lo podés buscar en Amazon, nunca estén más negociado, yo sé que es el mejor libro, búscalo, no tiene tips de negociación, sino tiene un proceso, contactate, adentro hay un curso, contactate, contactanos, contactanos, vas a ver, soy el único autor, que da, yo estoy dando una charla, todos los meses, estuve el otro día, con una persona, de España, y dice, que increíble, andá a ver los comentarios, en Amazon, porque son, todos los comentarios, porque saben, que estoy comprometido, estoy comprometido a ayudar, eso fue algo, una obsesión mía, cuando, cuando yo era chico, Argentina entró en guerra, en las Malvinas, yo tenía 12 años, cuando Argentina entró, entonces yo le decía a mi padre, papá, tenés que ir vos a separarlos, cómo, cómo, cómo vamos a permitir, que se peleen, y que se mate gente, no, entonces mi padre dice, no, 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 por una guerra, cuando Argentina entra con Inglaterra, en guerra, por las Malvinas, dice, no, eso no, no, esto es más complicado, pero cómo, separarlo como vos, no separa a mí, a mis hermanos, papá, dice, no, necesitamos una negociación, y ella empecé, ¿qué negociación, qué es esto? Y ella empecé, toda mi vida, fui estudiando y analizando esto, estuve en la universidad, en las mejores universidades del mundo, trabajando y esto, pero, si algo te puedo asegurar, que lo que más, vale la pena, es tener un proceso, cuando vos querés construir una casa, tenés un plano, cuando vos haces eso, cuando vos querés fabricar un auto, tenés un plano, tenés un prototipo, lo mismo nos pasa, en nuestra cabeza, cuando nosotros tenemos un plano, cuando tenemos un prototipo, de lo que vamos a hacer, y cómo lo vamos a hacer, ahí es donde podemos, lo único que estamos haciendo, es dar información, que nos ayude a todos, a ser mejores personas, y fundamentalmente, a cómo, defendernos, de qué, del bombardeo de amor, hay algo que es muy cierto, y ese bombardeo de amor, son, son estrategias, de narcisistas, de gente difícil, que lo hace, para sacar justamente, ventaja, trabajemos en esto, veamos cómo podemos, cómo podemos ser mejores personas, el secreto, el secreto está, en que nosotros, siempre, vamos a tener que trabajar, con gente difícil, y esta gente difícil, es gente que, se toman el crédito, se toman todo a su favor, y tenemos que ver, y tenemos que, ser un poquito, más, más claro, los invito, a que se suscriban, al canal nuestro, el canal, totalmente gratis, de YouTube, o que nos sigan, acá en Facebook, y les mando, un fuerte abrazo, un fuerte abrazo, a todos, muchas gracias, muchísimas gracias, a todos, sigamos unidos, sigamos unidos, sigamos defendiendo, nuestros derechos, sigamos defendiendo, el derecho de la familia, sigamos defendiendo, el derecho de la mujer, el derecho del hombre, en contra, de todo este, narcisismo, de esta gente tóxica, sigamos defendiendo, el derecho, de que seamos, de cualquier raza, no importa la raza, no importa el pasaporte, no importa el sexo, lo que importa, que seamos mejores personas, y que ayudemos, y que todos construyamos, un mejor mundo, bueno gente, les mando un fuerte abrazo, a todos, muchísimas gracias, hasta, hasta la próxima, acuérdense, los martes, todos los martes, en YouTube, si nos buscan en YouTube, todos los martes, van a, van a ver, la, pueden ver, el, ah, como es, esto, ahí está, todos los martes, pueden ver, hashtag, en YouTube, hashtag, en Instagram, acá está, acá tienen, pone hashtag, te va a venir el canal, suscríbete al canal, y ahí va, te va a llegar una notificación, porque todos los martes, estamos dando, un masterclass, este masterclass, totalmente gratis, totalmente gratis, para ayudar, para ayudar a la gente, que necesita, negociar, que necesita, influir, que necesita persuadir, muchas gracias a todos, hasta luego.